Buenas noches y bienvenidos a su informativo a la noticia de emisión estelar. Iniciamos con un hecho lamentable. Una persona murió y otras 11 resultaron heridas cuando un bus de transporte intercantonal cayó a un barranco en la vía Pasaje Chilla, en la provincia de El Oro. Según las primeras investigaciones, una mala maniobra del conductor habría causado el accidente. Aproximadamente a 30 metros de un barranco cayó este bus de la cooperativa Guanazán Disco Número 5, luego de que el conductor habría realizado una mala maniobra y perdiera pista. El accidente de tránsito se registró en el tramo vial Guanazán-Pejellacu, jurisdicción del cantón Chilla, en la provincia de El Oro. El bus venía así normal, en una velocidad normal y ya, y después no nos dimos cuenta y cuando... No, solamente aquí, lo que se viró así nada más y fue escuchando el bus. Alrededor de 25 personas viajaban en el micro, la mayoría de ellas eran estudiantes de diferentes colegios, de las cuales 11 resultaron con heridas leves y un adolescente de 16 años de edad falleció. Se fue y iba al colegio. Se fue y iba al colegio, se dio y bajó el bus a las 5 y 42. El carro está con una mina y una sacaria y ya está muerto, decía, justo a mí. Más de seis horas les tomó a los organismos de socorro a extraer el cuerpo de la oxisa, que había quedado aplastada por el pesado vehículo, para lo cual utilizaron cuerdas y una grúa para sostener el bus y evitar que resbale, puesto que el terreno era inestable. La afirmativa, sí mismo, tuvimos que hacer trabajos de anclaje por medio de una grúa, de una grúa pesada, ya que es un micro de 50 pasajeros, para poder liberar a la víctima, que era una niña de aproximadamente 16 años de edad. El cuerpo de la menor fue trasladado hasta el Centro de Ciencias Forenses para las respectivas experticias de ley. Desde la provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso.